Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este es un chismecito de Ecuador y es de un fraude, de una página, pero vamos a ver. Bueno, quiero hacer esta denuncia también en redes sociales ya que por la fiscalía ya lo realicé, pero sin ninguna respuesta, claro. El 25 de abril quise realizar una compra por medio de Instagram, claro, con el temor de estafa, aunque igual me engañaron tan descaradamente que caí. Realicé el depósito de 500 dólares a la cuenta de Patricia Betancur, ¿cuántos chistes me llevamos ya con ese apellido? Y yo soy un de muy de abolengo y resulta que todos han sido de fraudes, qué bárbaros. Incluso para hacer reembolso de dinero me pedían 250 dólares más. Obvio que ya no cedí. Me enviaron fotos de sus cédulas, pero creo que podrían ser víctimas también. Pero ya encontré la identidad de la persona vinculada también en estas estafas que están realizando estos señores, ya que incluso me amenazaron de publicar mis fotos porque yo disque los quería estafar. O sea, ahora ellos son las víctimas. Incluso se atreven a enviar mi factura y una foto de disque la persona que recibió el celular. Delincuentes, compartan. Ay, se me fue el gallo bien gacho. ¿Yo tengo los celulares? Usted es el que tiene los 500 dólares y la perjudicada es la señora Patricia. ¿Qué les cuesta devolverme mi dinero? Devuélvame mi dinero. Le pedí el número de cuenta de Pichincha y ya le indiqué el procedimiento. No le voy a depositar más dinero. ¿Quién en su sano juicio pide más plata para hacer reembolso? Ninguna empresa. Se está haciendo viral. Ya, procedo de inmediato. Gracias. Tengo todos sus datos y la publicaré por todas las redes sociales si usted caerá por intento de fraude y estafa. Buenas tardes. Y bueno, aquí es donde supuestamente le dicen que ya entregaron el artículo. Ella manda donde hizo el depósito y pregunta ¿cuándo le llegó su artículo? Y la persona le dice que al día siguiente había llegado y ella les dice de verdad me puede mostrar una foto de la entrega, pero aquí está registrado de otra manera. Entonces quiere decir que es otro, otra persona con la que está hablando. Y aquí le manda la foto de la persona que supuestamente recibió el teléfono. Bueno, esta es la página, es un iPhone, el que ella había solicitado de 10 mil pesos, 500 dólares. Equipos importados desde los Estados Unidos, dicen. Y pues subió esto, el nombre Patricia, el CI, cuenta autorizada por los jefes de finanzas, pero no sé si quién le pasaría esa fotografía. Y subió esta otra fotografía que al parecer, la verdad no dice ahí cómo conseguiría estas fotografías, pero a per se son las personas involucradas en esto. A lo mejor hasta son parejas, ¿verdad? Uno se hace pasar por el disque gerente y la otra se hace pasar por la vendedora, ¿verdad? Ahí están, quiero pensar, ¿verdad? Que están ahí en conjunto, este, estafando de esta manera. Para que tengan mucho cuidado con esta página, se las voy a volver a poner. Esta página está estafando con celulares. Y todavía tienen el descaro de decir que sí lo enviaron y que ya lo recibió alguien. Fíjense nada más. No nos había tocado ver, este, una estafa como esta. De que aseguren que sí enviaron el equipo y ahora ellos son los estafados, ¿verdad?